¡Hola! ¡Soy Lish! ¡Hola! ¡Soy Bash! ¡Y hola amigos! ¡Bienvenidos una vez más a nuestro canal! Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 253 del manga de Jujutsu Kaisen, en donde la devastación comenzó. Nosotros pensando que Sukuna iba a sacar finalmente el secreto de su técnica maldita, pero él dice, no es necesario, o sea, yo a puro puño me bajo a todos. Y bueno, lo que vimos en este capítulo fue más del amor que Jeje le tiene a Sukuna. Fue una oda a Sukuna, ¿no? A su estialidad, a su habilidad para pelear. ¡Es que está listo que la merda! ¡Es hermosa! O sea, básicamente hizo que Sukuna en este episodio disfrutara, ¿no? Dice, goza de Sukuna. De hecho, ¿saben? Tiene una escena que es casi como Panthene. O sea, se ve muy gracioso. Luego se las voy a decir cuál es, pero yo la sentí muy así. Aunque ahora sí, quiero decir firmemente que parece ser que el final de Sukuna está próximo. Porque al final del episodio se va a enfrentar a un hechicero top. O sea, tenemos a Miwa, pero también tenemos a Kusakabe. El mejor hechicero de Jujutsu. Claro que sí. Es fácilmente, sin problema. El hechicero más fuerte actualmente que se encuentra en el campo de batalla. Bueno, eso sí es cierto. El hechicero más poderoso que está frente a Sukuna, ¿no? Sí, sí. De Kusakabe contra Sukuna. O sea, yo veo 10 capítulos de esto. O sea, si Gouya aguantó 10, Kusakabe tiene que aguantar fácilmente 10 también. 20. 20, tal vez. Sí, ¿verdad? Lo mínimo. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo que fue este capítulo de Sukuna Kaisen. Claro que sí. Y bueno, comencemos. Y muy bien, para comenzar esta vez la portada de la JOM, es decir, la portada de la revista, la tiene Jujutsu Kaisen. En donde sale Sukuna, Yuta e Itadori. Yo me pregunto, ¿pa qué Yuta si ya se murió? Bueno, no se murió, pero ya ni está. Ya, no sé. ¡Se murió! Bueno, perdón, yo traigo un coraje atorado con lo de Yuta, lo entiendo. No se murió todavía. No, pero me enoja. Además, se nos revela parte de la portada del volumen 26. Cosa importante, sale Goyo. Porque bueno, después de todo... ¿Para qué Goyo si se murió? Pues en ese se muere, por eso sale. A ver, la mitad del elenco ya está muerto, Liz, así que... ¿Ya pa' qué me quejo? Además, también tenemos una página color, que miren, esta sí me gustó. En donde aparece Maki atravesando a Sukuna, además de la cara de Itadori. Bueno, la verdad, como les dije, esta sí está bonita. Pero nos recuerda esta página color que Maki debió apuntar a la cabeza. Ah, eso sí. Una vez más. Eso sí es cierto. Mira lo que pasa. Ahorita vamos a ver lo que pasa por no apuntar a la cabeza. Tal cual. Pero bien, ahora sí, ya comenzando con lo que se nos muestra en el episodio, comenzamos con un flashback, que lamentablemente me recuerda muchísimo a esa escena en donde le preguntan a todos acerca de Goyo y todos dicen que, no sé, es distraído y bla, bla, bla. Pero que él es el más fuerte y después encierran a Goyo. Bueno, básicamente es eso, pero ahora con Kusakabe. Porque les hacen la pregunta a todos de quién creen que es el hechicero de categoría 1 más fuerte. A lo que Mei Mei responde que Kusakabe sin ninguna duda. Posteriormente le preguntan a Nanami y él contesta que depende de la situación, pero generalmente debería de ser Kusakabe. Por otra parte, también le preguntan a Goyo. Y Goyo les dice que él cree que es Kusakabe, pero que dependiendo de si intervienen los tres clanes, entonces tal vez podría ser diferente. Pero al final de cuentas, todos creen que Kusakabe es el hechicero de categoría 1 más fuerte. Cosa que es bastante genial. Y por último, le preguntan a Kusakabe y él dice que todos menos él. O sea... Y bueno, debo decir que el hecho de decir que Kusakabe es el hechicero de grado 1 más fuerte, no es poca cosa. O sea, está superando en este caso a Nanami, por ejemplo, a Todo. Todo se supone también es grado 1, lo está superando. Y bueno, entonces, desde mi perspectiva, esto también nos da una idea del poder de Kusakabe que probablemente no se ha mostrado todavía. Porque, o sea, hemos visto que es bueno con la espada, de hecho bloquea un ataque de su cuna, que no es poca cosa. Pero en general sí pienso que todavía nos falta ver más habilidades de Kusakabe y supongo que las vamos a ver próximamente, aunque como tú lo mencionas, también esta es una insignia de muerte del tamaño del mundo. Pero hay que tener fe en que Kusakabe no se vaya todavía, porque ya lo dije, es como el Shikamaru de Jujutsu Kaisen. Entonces, si se nos va ese ajedrecista, no sé qué vamos a hacer después. La verdad es que va a haber muchas complicaciones, ya que después de todo él es el que está liderando todo este ataque, por lo que sí, es bastante peligroso. Aunque el hecho de que él esté en el combate, también significa que tal vez tenía algo planeado en caso de que se muriera. Después de todo es Kusakabe, yo confío en él, pero bueno. Ahora sí, después de este pequeño flashback que nos trae pocas esperanzas para Kusakabe, regresamos a la pelea actual, en donde vemos a Maki y a su cuna rápidamente intercambiando algunos golpes. De hecho, hay bastantes paneles interesantes acerca de la pelea que me gustaron mucho. Pero bueno, a raíz de esto, observamos cómo es que su cuna comienza a lanzar coches hacia Maki y detrás de los coches cortes para que si corta el auto, entonces los cortes vayan directamente hacia Maki. Es así como observamos que los sentidos de Maki son capaces de sentir los cortes que vienen hacia ella. Lamentablemente, esto evita que pueda esquivar los coches, por lo que directamente lo bloquea con su espada y así es como recibe el ataque. Pero la verdad es que era bastante peligroso. Lamentablemente, en este intercambio de golpes entre Maki y su cuna, su cuna se termina acercando demasiado y de esta forma está a punto de cortarle el estómago, tal cual lo había hecho anteriormente con Itadori, cosa que yo dije, ya valió. Bueno, de cualquier forma, es aquí en donde intercede uno de los personajes a los que yo más le echo bullying y me arrepiento, que es Ino. ¡Corre, perra, corre! Ya que él sale desde atrás para distraer a su cuna y que este no daña a Maki. Y esto es debido a que Ino trata de usar su técnica en contra de su cuna, por lo que su cuna al darse cuenta rápidamente envía cortes hacia él y con esto Ino evita que Maki salga dañada. Y es justo aquí la escena de Pantene de su cuna, porque cuando voltea a enviarle cortes a Ino, se ve, no sé, se ve raro, se ve muy así de... Rarísimo. Aquí está disfrutando, está disfrutando. Exacto, exacto. Y bueno, a Jeje le gusta dibujarlo de esa manera. Aquí tengo algunos aspectos a comentar. Primero, se nota que su cuna está jugando porque si estuvieras pensando de una manera lógica, yo creo que mejor es acabar con Maki. O sea, destruirle el estómago, todo lo que iba, los cortes. Aunque recibas el ataque de Ino, que sí, ¿no? O sea, te pega y no pasa nada. No le va a hacer mucho. Pero él, como estrategia, dice, bueno, le respeto el sacrificio y le disparo los cortes hacia Ino. Que aquí me pregunto si Ino cayó y que yo supongo que sí, ¿no? Puede ser. Porque, ¿qué va a hacer Ino contra los cortes? Y aparte. Sí. No tenía la espada. Exacto. O sea, también creo que esa es una de las razones por las que su cuna lo mejor es que voltea a ver a Ino. Porque la espada le iba a dar directamente un golpe crítico si es que Ino lograba acertar el golpe. Y tal vez esa es la razón por la que decide, pues, bloquearlo. Y después dice, chin, la regué porque no tenía la espada. Pero bueno, supongo que esa es su razón. Sí, también entonces estaríamos confirmando la F de Ino porque también contemplo el hecho de que lo vayan a traer. Pero yo creo que piensan primero en Maki que en Ino, ¿no? Claro. Entonces Ino va a ser como lo hicieron a Itador. Y no, ahí ves tú cómo te las arreglas. Sí, ahí si te curas y activas la técnica inversa de repente, pues ya. Yo sí pienso que ya fue la última vez que vimos a Ino. Bueno, espero que lo hayan salvado porque lo hizo muy bien. O sea, Ino tuvo una buena intervención y yo no esperaba nada de él, la verdad. Pero bien, regresando con el tema, les había comentado que Ino no llevaba el arma. Cosa de lo que su cuna se da cuenta y se le hace muy raro. Es de esta forma como Kusakabe aparece con el arma para atacar a su cuna. Pero como él ya se había dado cuenta de que Ino no traía el arma, entonces termina esquivando el ataque de Kusakabe. Y su Kusakabe dice, chin, es porque se dio cuenta. Nada más por eso. Y ya. De esta manera, pues una vez más, Maki regresa a la batalla y se da cuenta de que pues tiene que intentar hacer algo contra su cuna y acabar la pelea. Porque dice que incluso si regresa Yuta, no está segura de que puedan ganarle a su cuna. Así que ella es la que tiene que resolver las cosas. La verdad es que Maki se tiene mucha fe. Pero bueno, en este camino lo va a demostrar que no. Aunque sí se nos menciona que su cuna había estado muy aburrido. Bueno, a pesar de que sí lo entretuvieron los que llegaron después de Goujo, como fue Kashimo, Higuruma y Yuta al final. Pues a la que realmente quería enfrentar desde un inicio era a Maki. Porque le tenía mucha curiosidad el hecho de enfrentar a alguien sin energía maldita. Como lo habíamos mencionado, básicamente estos tipos parecen ser diseñados como asesinos de hechiceros. Entonces es por eso que a su cuna le causaba curiosidad. Supongo que incluso tal vez en todos sus años de vida se enfrentó a muy pocos o prácticamente a ninguno que tuviera una cualidad como la de Maki. Y por lo que dice, más adelante creo que nunca había enfrentado a alguien como Maki o como Toji, por así decirlo. Entonces me pareció interesante este aspecto. De esta manera vemos como Maki intenta seguir con la pelea lanzando algunos bloques de cemento a su cuna. Pero pues esto es completamente inútil. Su cuna los corta y después sujeta a Maki por la cara. Como dije, ya en este momento nos damos cuenta que es un juego. Porque pues al tocarla de la cara, pues le revienta unos cortes y la mata, ¿no? Pero su cuna se está divirtiendo, entonces juega un poco más con ella. Y también, una vez más, da reconocimiento a Maki, ya que dice que ella tiene un estilo similar a Itadori, ya que son danques de pelea, básicamente. Pero nos dice que Maki es más fuerte que Itadori físicamente, gracias a su restricción celestial. Y bueno, aquí está uno de los argumentos que, bueno, muchos debatían porque decían, no, en la batalla que tuvieron contra su cuna, Itadori estaba al nivel de Maki, no sé qué. Pero bueno, en este momento se confirma, gracias a su cuna, que Maki está en un nivel superior físicamente. Y yo creo que era lógico, como dije, si es lo único que le vas a dar a Maki y a Toji, pues por lo menos que se encuentren en la supremacía. Obviamente, no tanto para llegar a su cuna, pero pues mínimo por ahí. Entonces, su cuna nos confirma, Maki es superior físicamente que Itadori. Pues una vez más, su cuna menosprecia a Itadori, ¿no? Clásico de él. Sí, es lo normal. Por eso también puedo decir que tal vez su opinión no sé qué tan verdadera sea, ¿no? Porque su cuna es caita de Itadori. Mira, por eso es que Hege lo trata tan mal. Dice, si te cae mal su cuna, a mí también. Exacto. Qué triste. Desgraciado. De esta manera es como vemos que su cuna se encuentra extasiado peleando contra Maki, o básicamente ya destrozándola. Y dice que en este momento se va a demostrar que es más poderoso. Si la hechicería o la fuerza física, porque básicamente podríamos decir que ambos son la cúspide de cada uno. Es decir, su cuna es la cúspide de la hechicería, el hechicero más poderoso. Y Maki es la que posee la fuerza física más grande de todas. Pero la comparación es inútil. Porque, a ver, su cuna utiliza hechicería, pero también su fuerza física y capacidad supera la de Maki. Entonces, bueno. Sí, es que es trampa. Sí. El problema es que su cuna, en términos simples, es perfecto. O sea, y así no se puede. Capatas, esto es injusto. ¿Qué? Sí, si realmente Maki fuera superior físicamente a su cuna, pues algo podríamos hacer, ¿no? Pero no. De esta manera, su cuna menciona algo así como que la hechicería es la carne y la piel, y el cuerpo es la esencia y el hueso. No entiendo, es algo así para referirse a los lados opuestos de Maki y su cuna. Pero, a final de cuentas, menciona que la existencia de Maki desafía todo lo establecido. Ya que ella no está siguiendo las reglas básicas de un cuerpo humano basándose en la energía maldita, sino que funciona de otra manera. Y, bueno, por eso se le hace muy interesante a su cuna. Lamentablemente, debido a esta emoción, vemos que su cuna finalmente se está divirtiendo después de mucho tiempo. Y esto hace que empiece a pelear a su 100%, por lo que conecta un Black Flash contra Maki directo al estómago. Lo cual la deja en un knockout directo. Y F por Maki. O sea, la verdad es que una batalla muy baja para Maki. Esperaba un poco más de ella. Sí. Bueno, lo intentamos. Aunque entiendo que la dejaron muy mano a mano porque sus refuerzos, o sea, son nada. Se murieron, claro. Y Tadori no regresó a tiempo, Shoso no llegó tampoco, o sea. A ver, que Shoso, a lo mejor ya está. Shoso estaba viendo. No, porque, de acuerdo a lo que hablamos en el directo, a lo mejor ya es un fantasma y en realidad Shoso ya F. No sé. Pues sí, y bueno, a final de cuentas, pues el único que queda es Kusakabe. Y Kusakabe también se sorprende de ser el único que queda en pie. Y dice, Maki, ¿en serio ya caíste? Y después voltea a ver y dice, y no, pues ya F. Y Tadori y Shoso, ¿por qué no llegan, no? Y Yuta y los demás, nadie, ¿en serio yo? Y bueno, a final de cuentas, Sukuna simplemente se queda preguntando, ¿en serio, en serio? Y parece ser que sí, se viene el Sukuna contra Kusakabe. Mira, mira, mira. No creí llegar a esto, o sea. Sí, yo tampoco no, no, o sea, ya habíamos planificado el panda contra Sukuna, ¿no? Justo sacamos un video hablado de eso. Exacto. Pero bueno, de hecho viendo esto ya no parece tan loco, ¿eh? Exacto, es lo que iba a decir. Si llega, estaría bien. El panda infinito parece cada vez más lógico tomando en cuenta esto. Es que, a ver, siendo sincera, lo de Maki yo creí que iba a durar más. O sea, llega Maki, creí que iba a tener uno a ella sola enfrentándose a Sukuna y ya luego la iban a derrotar. Sí. Por lo que para mí la derrotaron muy rápido. Y luego, pues no sé qué va a hacer Kusakabe. O sea, es que supongo, no sé si realmente tenían planeado llegar a este punto. Porque, por ejemplo, Itadori se supone que todavía está por ahí, pero, o sea, no ha llegado, cosa que está mal, ¿no? Pero bueno, no sé. A mí sí se me hace. A ver, es que está sentando a Sukuna de una manera exorbitante. Porque no sé a qué nivel físico. O sea, ya prácticamente se confirmó que Maki es el nivel físico más grande de los hechiceros, por arriba de Yuji. Claro. Que creo que todos sabíamos que él era top en fuerza física y movilidad. Y ahora se confirma que Maki está por encima. Eso está bien. Sí. Pero incluso así no puede ser rival para Sukuna físicamente. Porque al final de cuentas Sukuna la vence en su propio juego. O sea, se rebaja a dejar de lanzar cortes al final. Y le conecta un Black Flash de lleno. O sea... Sí. El nivel de Sukuna es tal que físicamente le ganó a Maki. O sea, no, 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 no puede ser. Y le digo, justo eso es un problema. Porque si estabas poniendo que Maki era el hechicero más fuerte en cuestión de fuerza física. Su pelea se ve muy X. Para que sea la máxima hechicera, el máximo exponente físico. Y lo que pregunto yo, ¿dónde quedó el daño de Sukuna? O sea, todo el daño que le han causado ya. Todo lo que lo han destrozado, sus brazos se los habían destrozado. La escalera de Jacob una y otra vez. Bueno, sabemos que Megumi no iba a ayudar. Pero, uff. No fue lo que esperaba de Maki, ¿eh? En serio. Sí, yo esperaba más. O sea, y más sabiendo que creo que Jeje sí la quiere un poco. O sea, más de lo normal. También algo que te voy a decir es que, bueno, ahí mencionan. Hay un texto que dice oficialmente Maki es derrotada. Pero también no sé, o sea, ¿dónde quedó o qué? ¿Con un Black Flash la mató? Porque si no está muerta Maki, podrías levantarse y seguir peleando. Claro. Pero es que también puede que directamente, al poner derrotado, pues llega Uyuy y se la lleva. Que ni Uyuy salió. O sea, no sé dónde ande Uyuy. Si se fue por Hino, si va a traer a Maki, ya no sé. Al panda infinito. Bueno, a ver, ¿qué es lo que va a pasar en el próximo capítulo? ¿Realmente veremos un Sukuna contra Kusakabe? Pues sí. Sí, ¿no? O sea, yo siento que sí. Aparte se construyó porque la primera escena es de que todos, ¿no? Pues el hechicero de clasificación uno más fuerte es Kusakabe. Así que creo que le toca. Te digo que yo creo que va a demostrar buenas cosas, aunque siendo lógicos no habría ningún sentido en que Kusakabe pudiera hacer algo. O sea, yo siento sinceramente que sí tiene que llegar panda. O sea, hablando sinceramente, porque aparte panda es alguien que más o menos está relacionado con Kusakabe porque hicieron equipo en lo de Shibuya, entonces como que medio se conocen. ¡Panda llega! Con los seis ojos. Bueno, también hay que tomar en cuenta que lo que dijo Kusakabe es cierto. Yuji y Shoso están por ahí. Sí. Entonces ellos van a llegar en algún momento. Yuji. Y ya después, pues sí hay que confiar en que regresen algunos de los personajes que están pues en la espera, en rehabilitación, en curación, además. De hecho, justo en el video anterior del panda infinito, ahí hablamos de todas las posibilidades. Y justamente ahora hay que empezar a pensar en eso, ¿no? Porque también hay que tomar en cuenta que ahora que ya no hay un reto para su cuna, él puede empezar a curarse mucho más rápido. Porque ya lo dije, yo sentí que con Maki estuvo jugando. Sí. Y me dolió mucho. Estuvo feo, la verdad. O sea, porque lo de Maki estaba bien tranquilito, casi la mata, pero se distrae para atacar Hino y luego regresa y todo el tiempo no representó un problema para él, Maki. O sea, a diferencia de eventos como lo de Goyo y como lo de Yuta, en donde sí se vio que su cuna estaba un poco forzado. O sea, que se estaba esforzando un poquito, a pesar de que dicen que no, pero parecía que sí lo estaba haciendo. En esta ocasión, no. No, en esta ocasión sí sentí que su cuna no tenía ningún problema. Sí. Y sí me duele eso. O sea. Creo que Maki, o sea, solo pudo conectar el ataque sorpresa. Eso también me molesta. Solo conectó el ataque sorpresa generado por Yuta y los demás. Y ella no pudo hacer nada más. Sí, sí. Yo esperaba que por lo menos le volara un brazo, ¿no? Son cuatro que le volé uno. Yo estoy casi segura de que Kusakabe nos puede sorprender. Sí. ¿Por qué? Porque él es muy inteligente, es bastante estratégico, y creo que su cuna, por el mismo hecho de que realmente su poder no es casi nada, porque Kusakabe no es que sea muy poderoso un hechicero súper genial, puede llegar a subestimarlo. Porque va a decir... Que quiero pensar, quiero pensar que la soberbia de su cuna puede traicionarlo y Kusakabe al menos un ataque lo conecta. Yo también creo que, o sea, yo estoy subestimando mucho a Kusakabe, creo que no va a sobrevivir. O sea, yo ya lo veo muerto, veo gente muerta. ¿Te acuerdas de la batalla de su cuna contra el este, se me olvidó, el que peleó con Yuta? ¿No te acuerdas? No, me acuerdo cómo se llama. Bueno, pues él. O sea, sí me imagino la batalla contra el Kusakabe. Eso tendría que ser. Pero también tengo algo de fe en Kusakabe. Jeje dice, a ver, dice, este sí me cae bien, no vamos a hacer que haga algo digno. Pero sí me decepciona lo de Maki. Un Black Flash, a ver, entiendo que un Black Flash de su cuna es gran cosa, pero se supone que tenía desgaste. Es que se... O sea, también Jeje se pasa el desgaste de su cuna por el arco del triunfo, ya su cuna estaba débil. Bueno, pero igual, o sea, los Black Flash se supone que salen cuando estás peleando al cien. No, de eso no hay problema, sí, sí. O sea, Black Flash lo puedes sacar cuando estás súper herido, pero que estás peleando al cien por ciento. Por eso, ya es algo. O sea, su cuna se está, entre comillas, esforzando un poco. Sí, como que ya llegó al límite. No sé. Pero bueno, pues ya no hay nadie que lo enfrente. O sea. Su cuna Kaisen. Y bueno, ahí descansa la próxima semana, así que hay que esperar para ver la épica batalla de Kusakabe contra su cuna. Es que siento que ya valió. O sea, es la primera vez que estoy segurísima que ya perdimos. O sea. O sea, en serio llegar al grado de esto. Pero bueno, sabes que todavía está Yuji, ¿no? Y que. Ya perdimos. Y que se acaban de llevar a Yuta y los demás y que Goyo regresa en cualquier momento. Bueno, también. Ahora sí lo necesitamos. Pero, guau. Abajo la esperanza, abuelita. En serio, ¿eh? Tal cual. Y vamos a ver qué sucede, chicos. Pues yo creo que ya está todo perdido. Pero bueno, ya veremos. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Espero que lo hayan disfrutado. Que lloren con nosotros también se puede. Pero bueno, si les gustó pueden darle like y suscribirse si no lo están. Además de compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de los spoilers y llorar un poco con toda esta situación. Pero bien. Ahora sí, sin nada más por añadir. Bye, bye. Adiós. 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 Adiós.